Central de Muros y la percepción de la gente, pues mediante el arte se transforman espacios y personas en la Central de Abasto de Ciudad de México. Y es un proyecto que intenta recuperar el espacio público, pero el espacio público no abandonado, porque normalmente la recuperación de espacios públicos se hace de lugares abandonados para darles vida. Esta diferencia de muchos otros, recuperación de espacio, lo que hace es recuperar un espacio vivo y muy vivo, porque la Central de Abasto es un ente muy grande, siempre hay gente, no duerme nunca, no descansa nunca, hay medio millón de personas al día. La Central de Abasto es un lugar donde está representado todo México, pues ahí conviven personas de toda la República diariamente. ¿Cómo es que esto influye en una sociedad? Bueno, hay que ver solo históricamente cómo ha sucedido, ¿no? Desde pintura rupestre, que era la manera de comunicarse antes de que existiera un lenguaje, ahora lo que nosotros estamos tratando de rescatar desde esa parte antropológica y la parte artística, es cómo comunicamos más allá de una protesta, porque normalmente el muralismo se usaba para protesta hacia la política o hacia el gobierno, es cómo hacemos una comunicación más asertiva y proponemos más que protestamos a través de los muros. AONU se volvió parte del proyecto planteando a las fundadoras comunicar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a través de los murales. Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, comentó. Y la acogida que tuvimos, la recepción fue no solo muy cálida, pero como totalmente entusiasta. Ellos abrazaron el proyecto desde prácticamente el primer día y con esta asociación que después concretamente actúa, la central de muros, el proyecto se multiplicó. La ONU nos buscó cerca de febrero, marzo de este año, debido a los resultados de la primera fase, que la verdad nosotros ni siquiera tenemos idea de que iba a suceder ni tan rápido el resultado, ni que íbamos a tener algo tan importante, ¿no? Importante desde el punto en el que dices, si puedes transformar a una persona, estás transformando a una familia y a su vez a una sociedad. En el momento en el que personas dejaron de tirar basura o que dejaron de violentar como los espacios, ¿sabes? Fue un resultado demasiado rápido al cual la ONU nos atendió. Conocemos a la gente del Centro de Información de las Naciones Unidas y hacemos una alianza con ellos para comunicar sus objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Ellos tienen un rollo de que no pueden llegar a ciertos sectores de la población. Y aquí en la Central de Abasto están representados todos los sectores económicos, ¿eh? Todos. Itze González comenta que cuando se cambia el sentido visual de un lugar, en este caso el gris de la Central de Abasto por colores, impacta en la química del cerebro. Tenemos más de 50 artistas participando, que son como colectivos o artistas individuales. De diferentes nacionalidades tenemos a Kentatori de Japón, a Diana Bama de España, junto con Novenuel, que también es de España, y Alba Blá. Tenemos a Une, a Lynn, a Liz Mevil, a Leo Monzoy, a Areus, son de México. Son muchísimos los chicos que han ayudado a que este proyecto sea lo que estábamos buscando, ¿no? Y definitivamente sin su talento no podríamos estar demostrando que el arte transforma. Armando Cruz es diablero desde hace 22 años en la Central y se unió a esta iniciativa a través de un taller de tejido. Yo antes tejía, yo iba a hacer bufanda, con mi abuelita lo hacía en Michoacán. Me ha servido no estar pensando cosas malas y hacer cosas buenas, positivo para mí. Armando asegura que la Central se ve más viva desde que crearon los murales y se ha convertido en asistente de algunos artistas. Le da otra vista. Antes era como un baldío y ahorita no. Ahorita ya se ve que es un mercado más grande de lo que estaba. Muchas veces, si tenemos esa par de razones, si tienes la idea que el arte es algo para una élite, para una minoría. Que digamos el pueblo, la gente más común, etc., no sea sensible a eso. Y no es verdad. Hasta ahora se tienen 55 murales y se contempla realizar cuatro más para completar esta etapa de creación. Antes había basura como en todos lados, ¿no? Ahora la gente no tira basura exactamente enfrente de los murales y si la tira, inmediatamente la recoge. Como que le da, no sé si pena o ensuciar algo que se puso bonito para ellos. Porque realmente todo lo que hacemos es para la gente que la vive y la convive. Todos tenemos que enfocar en la misma dirección. Si no lo hacemos, será dramático. Por tanto, digo, no vamos a salvar el mundo con los murales, pero eso parte de un proceso de conciencia, de concientización, de llamado a la acción, de ver lo que se puede hacer realmente para ir en la dirección correcta. Central de Muros pretende llegar a diferentes zonas de la República, pero actualmente están contemplando algunas zonas de playa, el estado de Michoacán y el norte del país. Central de Muros pretende llegar a diferentes zonas de la República. Central de Muros pretende llegar a diferentes zonas de la República.